Música Vale, último ejercicio con el pase un poquito largo, vale, lo que hacemos es, hacemos mismo pase, un poquito más, unos 5 metros así más o menos, pero vamos a estar moviendo las piernas a la vez que pasamos y recibimos el balón. Lo que vamos a pedir es que siempre tengamos adelantada la pierna del lado de la que voy a hacer el pase, vale, nunca de esta manera, sino si voy a pasar hacia la izquierda, siempre pierna izquierda adelantada. Vamos adelante, va. Eso es, muy bien, venga, decimos el nombre, decimos el balón. Vale, Alex. Eso es. Vale, Alex. Complicado, una parte, vamos, pasando el balón, por otra moviendo las piernas. Vale, Alex. Vale, perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!